El problema de los medios y de los grandes medios de comunicación con que no están ni siquiera acoplados a una parte de del público, o sea, no están acoplados a las realidades sociales. Entonces no responden ni siquiera a las, si ellos quisieran llamarlo de esta forma, a las modas o a las corrientes que se les habla de esta forma. No responden ni siquiera a eso, porque si respondieran a eso tuvieran más democracia e inicio en el número de personas que están en contra de la transformación y del número de periodistas libres que militan en la transformación. Y eso no lo vemos. Aunque en el país hay un 80 por ciento que apoya y respalda a López Obrador, los medios de comunicación es como si estuviéramos viviendo en un país en donde la hegemonía la siguiera la siguiera teniendo el régimen salinista neoliberal, que por cierto nunca fue una legitimidad real, fue una construcción de una legitimidad totalmente artificial que se construyó a base de manipulación y a base de engaño y de mentiras. Entonces eso es un tema, pero no es un tema que tenga que venir de arriba, es un tema que tendremos que impulsar todos los que estamos luchando por la legítima, por la dignificación del periodismo, del oficio del periodismo. Y por otro lado, si nos metemos más a fondo en una ley de medios para lograr ese derecho fundamental humano, que es el derecho a la información, el derecho a la libertad. A partir de lo que se genere, de lo que se dice y lo que se expone en los medios de comunicación, sobre todo los medios electrónicos, radio y televisión. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy en medio, en la cuna del grupo, porque Radio Fórmula no solo es radio, es una multiplataforma que tiene televisión, radio e internet. Acaparan todo. Sí, y entonces ahí en el lugar en donde se está construyendo mucha parte de la narrativa y de la exposición, de la narrativa positiva y de la exposición nacional de Xochitl Galvez, pues se ha sentado Claudia, me parece correcto. Ha ido con Ciro, ha ido con Joaquín López Doria. Me parece muy interesante que, por ejemplo, no haya ido con ellos cuando estaba el proceso de selección. Y ahora sí vaya. Son dos cosas distintas. Creo que es importante y es un gran mensaje. Ahora está yendo como candidata presidencial y como futura presidenta. Me parece que es muy bueno que Ciro sepa quién es Claudia Sheinbaum. Bueno, si la conoce, estoy hablando de que sepa cómo viene su ánimo, cómo está la candidata, nuestra candidata. Y eso es muy bueno. Entonces se sentó ahí. Hay algunas cosas que dijo ahí que me parecen importantes, que me voy a centrar, porque Claudia, quiero decirles un comentario rápido, Claudia, a Claudia la veo muy presidencial ya. Eso es algo maravilloso. Me gustó mucho ver a Claudia en las entrevistas, una mujer muy sensata, que no pierde la radicalidad, pero que es una persona que sabe cómo decirlo, que trataron hoy en el en la cuna de la campaña mediática de Xochitl Galvez de, por un lado, como siempre, esa misoginia y ese machismo de quererle imponer de que el que va a mandar es López Obrador, por un lado, que quisieron un acoso perverso también en el sentido de el querer que se desmarque de López Obrador a toda costa, el que traicione los principios de la cuarta transformación y de que al menos les mandara un poco de señales de que iba a ser un gobierno distinto al de López Obrador, porque a ellos les surge que Claudia no sea distinta a López Obrador. Por supuesto que les surge que se neutralice más lo radical que ha sido el presidente, que el piso de la transformación no sea tan contundente como las bases que se han puesto en este sexenio. Les surge y entonces fue una cosa impresionante. Y en cierto modo había una urgencia casi de exigirle que tenía que ser distinta a López Obrador. Entonces hubo muchas cosas, pero hay una cosa que me pareció interesante. A ella la veo muy bien, la veo muy presidencial, la veo muy, muy, muy segura de sí misma, de representar, muy contenta de representar el legado de López Obrador, muy, muy contenta de representar a la mayoría del pueblo, muy contenta de eso. La veo emocionada, la veo ansiosa, pero en el buen sentido. Es una persona que ya quiere empezar. Y eso es maravilloso. Es alguien que ya sabe que hoy reveló varias cosas que fueron importantes, que ya tiene más de 100 puntos que va a presentar en el Zócalo. Y no sé usted, pero a mí me emociona muchísimo saber cómo va a ser el segundo piso de la transformación. Y me emociona bastante, verdaderamente me conmociona. Son cosas que nunca pensé cuando estudiaba periodismo. El poder ver un país en el que estuviéramos emocionados por la continuidad de un proceso que está transformando y fundando una patria nueva. Y con Claudia Sheinbaum me da confianza, me da mucha confianza. Y además veo esa emoción, esas ansias, de esas ansias bonitas, de esa adrenalina que se siente de querer empezar para empezar a transformar. Dijo algo impresionante, Claudia. Se lo dijo a Ciro. Ya sé, piénsele, ya sé lo que voy a hacer el primer día. ¡Qué bárbara! Es algo maravilloso. Ya sabe lo que va a ser Claudia el primer día. Yo les he dicho, hay un monólogo de esto hace unos días. Los primeros minutos de López Obrador, después de que ya se termina el bullicio del pueblo, que lo llegó a la presidencia. Y yo dije en los primeros minutos, López Obrador decidió cosas trascendentales para el futuro de la nación y para la supervivencia del país. Hablaba yo incluso de una correlación a esta imagen de la bomba, de cómo López Obrador desactivó la bomba de un país que estaba condenado a la destrucción y que ya había empezado la cuenta regresiva de esa bomba. Y es maravilloso ver que Claudia le dice así o ya sé lo que voy a hacer el primer día como presidente de la república. O sea, es algo maravilloso. Entonces estoy contento. Me gustó. Hoy me eché todas las entrevistas que dio en medios hegemónicos. Quería, quería verla a ella y quería ver cómo lo estaban tratando los medios y quería ver las preguntas. Y hay algo que, que,